Hola, bienvenidos a mi canal La Receta de Petri. Hoy os traigo una receta muy rica. Tortillitas de langostino. Estos son los ingredientes que van a llevar las tortillitas estas. Langostino, unos 200 gramos. Dos dientecitos de ajo. Unos 200 gramos de harina. Su sal, un poquito de colorante que le voy a echar. Y perejil, que luego le picaremos. Y esto es todo. Primero vamos a trocear los ajos. Yo los hago así, le doy un toquecito. Para que se pelen más fácilmente. Que va a hacer que este, va a costar un poquito, pero este se va pelando. Lo hacemos en trocitos. Pequeñitos. También que se le echa el ajo a gusto. Que le guste más picantito con más ajo. Que le guste menos picantito con menos ajo. Si la cocina es un mundo. Se le echa lo que uno quiere echarle. Y sale rico, rico. Ahí, menuitos, menuitos los ajitos. Y lo echamos. Así en de menuitos. Los dejamos ahí. Y a continuación vamos a cortar los langostinos. Y también menuitos, chiquititos. Se parten todo. Ya tenemos cortados los langostinos. Y ahora, a continuación, cortaremos el perejín. Lo hacemos macullito. Y cortamos el perejín finito, chiquitito. Echamos el perejín picadito en el platito para agregarlo a las tortillitas. Antes que nada, echamos la harina en un bol. O otro recipiente. A continuación vamos a echar las colitas de los langostinos. Le vamos a echar los ajitos. Le vamos a echar una poquita de sal. Le vamos a echar el perejín picadito. Y esto hay que removerlo muy bien. Y a continuación le agregaremos agua poco a poco. Hasta que se haga una masita. Ni muy clara, ni muy espesa. Le voy a echar un poquito de colorante también. Que se me había olvidado. Un poquito de colorante. Para darle un poquito de color a las tortillitas. Aquí también de mí se le puede echar un poquito de pimentón. Pero bueno. Lo voy a dejar así. A continuación le vamos a echar poquitas de agua. Poquitas de agua, poco a poco. Para que se vaya incorporando el agua. Con la harina y los demás ingredientes. Se va a enchufar y se va a echar. Y lo vamos a echar. Y eso se va a echar. Nuestro tiempo, que se va a echar igual a las tortillas. Después se hace una mezclita. Que ahora está más saco, que luego con el agüita se va aclarando. Ve que colorcito tiene Y cuando estén fritas ¡Mmm! ¡Qué rica! Y este es el aspecto que debe de tener La masa Ni muy líquida Ni muy espesa Así las hago yo Y me salen muy buenas Y muy ricas Y ahora a continuación echamos el aceite Para freírla Yo en este caso lo uso de oliva Aceite de oliva Para freír me gusta más Hecho bastante Para que las tortillitas salgan Muy buenas Muy buenas Muy ricas Ahí va Y ponemos a calentar el aceite Y echamos a poquito a poco Esta va a ser un poquito más pequeñita Pero da igual Se echa más cantidad si se quiere Para que salga más grande Y aquí así se van haciendo Las tortillitas Las tortillitas De langostina Que también se pueden hacer de gambas Pero yo hoy Las estoy haciendo de langostina He aumentado un poquito la candela Y luego se las quitaré Para que no se quemen Y ya huelen bien Ya huelen bien Ahí Y ya no voy a chamar Hasta luego Le damos la vuelta Ahí Se hagan bien Y ya la vamos a sacar Dentro de nada Y ya la vamos a sacar Porque ya están doraditas Que buena pinta Que buena pinta Tienen estas tortillitas He puesto un papel absorbente Para que Empape un poquito el aceite Mira que buenas Salen Que ricas Y vamos a echar La siguiente Vamos a echar La siguiente Tortillitas Que van a estar Mmm Riquísimas Damos la vuelta A estas tortillitas Y a esperar que se hagan Por el otro lado Y cuando ya están bien doraditas Se está sacando Y continuamos Echando más Y echamos el resto Que vamos a hacer En tres veces Creo Creo que sí Quedan en tres veces Con el resto Ahora ya Colvimos bien lo cuente para no desperdiciar en nada la tortela última más pequeñita y ya las tenemos apartamos la candela sacamos la tortilita para que escurran el aceite y esta última aquí y ya están todas las tortillitas hechas y esta es la receta de hoy me han salido muy ricas me encantan espero que a vosotros también os guste ¡Mmm! ¡Buenísimas! y son muy fáciles de hacer espero que os haya gustado esta receta mía de hoy si os ha gustado dadme un me gusta suscribirse y compartid y hasta la próxima ¡Chao! ¡Mira qué textura! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira qué tierna! ¡Qué textura más rica! ¡Vamos! no me puedo resistir corta, corta que me la voy a comer ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué tour!